Y miren, nuevos mensajes en Metro. Así como lo escuchas, este sistema de transporte está implementando tecnología y herramienta que facilite el acceso a las estaciones. Y es que ahora te indicarán al momento si hay algún tipo de problemas con tu tarjeta Smart Trip. Joseph Olmo nos tiene detalles de la iniciativa que forma parte del programa de mejorías. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo mientras solamente estás tratando de entrar a una estación de Metro? Bueno, ahora el sistema de tránsito cuenta a Telemundo 44 que en caso de ver estos mensajes de error, podrías comenzar a ver otra cosa. La mayoría de las casi 400 mil personas que viajan en el Metro todos los días pasan por estas puertas de tarifa sin problema alguno. Pero el sistema de tránsito también dice que más de 4 mil veces al día un mensaje de error causa que el jefe o gerente de la estación tenga que asistir a usuarios. Por eso, en las próximas semanas implementarán una nueva estrategia mostrando mensajes alertando que tu tarjeta Smart Trip está desactivada, expirada o invalidada. El propósito es que conozcas de antemano cuál es el error por el que te niegan el acceso a la estación y de esta forma arreglarlo cuanto antes. Estos nuevos mensajes en las puertas de tarifa ya están activadas en ocho estaciones y pronto lo estarán en las noventa y ocho estaciones. Un cambio que Metro espera puede ser la solución a un problema molestoso. Soy Joseph Olmo, Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!